Hola amigos. Dylan y Varane comenzarán a actuar juntos. La guardia de Varane contra Dylan ha bajado. Esto no pasará desapercibido para las personas en casa. Espero mil me gusta para este vídeo de los amantes de Dylan y Varane. Después de dir ya, Hasan estará muy perturbado por esto. Varane, que no quiere defraudar la confianza de Dylan, asistirá a la cena. Esto demostró que aunque Varane estaba enojado, no quería ignorar a Dylan. Fue Azade quien ignoró la lucha de Dylan. ¿Qué emoji se adapta a quién? Varane y Dylan. ¿Escribimos en los comentarios? Mientras todos buscan a Dylan, Azade dice que lo vi en el jardín por un tiempo. Dylan querrá agradecerle cuando se entere de que fue Azade quien le dijo dónde estaba. Pero Varane lo impedirá. Porque Azade no le había dado las gracias por hacer que se quedara. No te des de baja. Era como un vendedor ambulante pero como sea, emoticón o cara sonriente. Al investigar el motivo del desmayo de Dylan, Varane y Dylan examinan las grabaciones de la cámara. Las lágrimas de Dylan revelarán la verdad. Se darán cuenta de que Azade ignoró a Dylan a pesar de verlo. El que perdonas a Varane Dylan te está haciendo esto. Dice error trae error. Sin embargo, Dylan lo ignorará nuevamente. Hassan, por otro lado, cree que a su hermano Kudret le dieron las drogas equivocadas. Con la comodidad de esto, renunció a mantener a Kudret bajo vigilancia. Esto comenzará a acelerar aún más el proceso de curación de Kudret. Pero mantendrá su recuperación lo más secreta posible. Kudret dará una sorpresa en los siguientes episodios y comenzará a hablar. Dirya se alegró de que Azade se quedara en la mansión. La única forma de averiguar qué está pasando en casa es mantener las cosas calientes con Azade. Varane tomó Frat bajo vigilancia. Se da cuenta de que algo anda mal. Por otro lado, Dirya es consciente de la relación entre Hassan y el otro hombre. Necesitará obtener influencia, también. En resumen, los ciegos y los sordos se dan la bienvenida, proverbio. Despacharán las mercancías de contrabando a través de la aduana. Ella no quiere trabajar con él. Por lo tanto, buscará formas de terminar con este negocio. Dirya intervendrá en este punto. Querrá advertir a Varane para que recupere su confianza. Podemos decir que los episodios de la próxima semana serán aún más emocionantes. Hemos llegado al final de otro vídeo. ¿Qué opinan? Espero sus comentarios. Cuídate. Adiós.